Y es que este 26 de septiembre se conmemora el décimo, el 10 años ya de que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero y hasta 10 años después no se sabe quiénes son los responsables de la desaparición de estos jóvenes estudiantes. Y por eso es que el lema, uno de los lemas que se escuchó en una gran, gran manifestación este jueves en Avenida Paseo de la Reforma y que terminó en el Zócalo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México fue Ayotzinapa vive la lucha psiqui, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa así como diversos contingentes salieron a marchar este 26 de septiembre para exigir justicia por estos 10 años del caso que sigue aún sin llevar a los responsables a la justicia. Amigos, padres, familiares, contingentes se congregaron en el ángel de la independencia para marchar y exigir justicia por la desaparición de estos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrida un 26 de septiembre pero de 2014. Y pese a las lluvias, pese a las lluvias que se registraron este jueves en la Ciudad de México, familiares partieron del monumento y avanzaron sobre paseo de la reforma con la exigencia de que se encuentre a los 43 normalistas y esa exigencia llegó al Zócalo de la Ciudad de México. Vemos aquí imágenes que les traemos el equipo de Núndos por 3 de lo que ocurrió este jueves. Les quiero comentar, estuve ahí en parte del recorrido y la mayoría de los manifestantes lo hicieron de manera pacífica, pero había un grupo que se hacía llamar El Bloque Negro que llamó la atención de los medios porque causaron, ahí rompieron cristales, rompieron cristales de negocios que se encuentran a lo largo y ancho de Avenida Paseo de la Reforma y vemos el contingente que está pasando afuera del Senado de la República. Y bueno, este bloque negro causó destrozos a bancos, a hoteles, a negocios particulares que se encuentran ahí en reforma y también pues hicieron pintas, hubo grafitis, hubo también lanzamiento de cohetones que se pudieron escuchar a lo largo y ancho de Avenida Paseo de la Reforma, hubo poca presencia de policías de la Ciudad de México, poca presencia también de elementos de seguridad como la Guardia Nacional o algún otro cuerpo de seguridad. Ahí vemos cómo iba pasando este contingente de cientos, si no es que de miles de personas que se recongregaron este jueves 26 de septiembre en El Ángel de la Independencia y que fueron avanzados por todo Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. La exigencia, la exigencia es la misma que hace, que hace 10 años los padres de familia de estos 43 normalistas quieren saber qué pasó con sus hijos, que no se mienta más, que situaciones como esa verdad histórica que se presentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que resultó ser una situación fabricada que a través de las instituciones de Estado se fabricó un supuesto, supuesto móvil y un supuesto destino de los normalistas. El gobierno de Enrique Peña Nieto en su momento dijo que los jóvenes estudiantes habían sido entregados a integrantes del crimen organizado y que estos, estos delincuentes habían asesinado, habían incinerado a los estudiantes, pero hasta el día de hoy, les repito, no sabemos. El Estado mexicano le ha fallado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por supuesto, yo quiero saludar a quienes están con nosotros en este jueves 26 de septiembre. Mientras vemos, por supuesto, las imágenes también de lo que ocurrió este jueves en la Ciudad de México. Leonardo Mendoza, saludos cordiales. Gracias para todos los que ven este gran noticiero. Gracias, Leonardo. Gabriela Muñoz Bazán, hola. Jorge Escobedo. Estamos hartos de que estén culpando a AMLO por lo de los 43 porque no van a buscar a Peña a su pandilla. Dejen de molestar al presidente y a Morena por los vandalismos de sus hijos. Háganse responsables. Mari Sandoval, buenas noches. Buenas noches para ustedes, Mari, también. Buenas noches también a todo el chat. Ahí vemos entonces las imágenes. Yo les repito, estuve presente. La mayoría de los manifestantes de manera pacífica y yendo por uno de los de la avenida Paseo de la Reforma, mientras que por la lateral este bloque, este bloque negro que iban con palos, iban con martillos, iban con cohetones. Estos jóvenes fueron estos jóvenes, fueron los responsables de los desmanes. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió este este jueves. Vamos a escuchar. ¡Varriz, rosas! ¡Varriz! 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 por reforma, también les quiero comentar que comenzaron a gritar, fuimos todos, fuimos todos, como una, digamos, una protesta también contra alguna situación que pudieran llegarse a meter en un problema legal, por estar haciendo desmanes, estos jóvenes, este bloque negro, que insisto, eran un grupo minoritario, no eran la mayoría, la mayoría de los manifestantes en este 26 de septiembre, era un contingente que marchó de manera pacífica por avenida Paseo de la Reforma, ese grupo pequeño, pero ruidoso, y que llama la atención, por supuesto, a los medios de comunicación, ahí vemos las pintas que se vieron a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma, y estos grupos que, les insisto, no había mucha presencia de policías o de elementos de seguridad en la Ciudad de México, estas imágenes que nos hacen llegar nuestra compañera Hiroko Nakamura, que estuvo presente, y que, pues, encuentra, vieron ahí, muerte también, dice, a Cienfuegos, refiriéndose al general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ahí quedan las imágenes de esta protesta, en su mayoría, una manifestación pacífica, pero que también, también se vio, de alguna manera, manchada por un pequeño, un muy pequeño grupo, que se hizo llamar El Bloque Negro, y dice, Jorge Escobedo, y además, dejen de vandalizar y estorbar el transitar de personas que trabajan, que no anden robando autobuses, y luego lloren por las consecuencias, responsabilice, padres de los roba autobuses. Bueno, pues, ahí está, Jorge Escobedo. Entonces, aquí hay libertad de expresión, yo no concuerdo con lo que, con lo que comenta, pero, por supuesto, que su opinión es, es siempre, aquí va a ser, aquí va a ser leída. Es un tema, es un tema, por demás, que lastima, que lastima mucho el corazón de un sector de los mexicanos. Entendemos que hay grupos de la sociedad que no estaban de acuerdo con estas formas de manifestación, y que, por supuesto, también tienen cosas que criticarle a un sector, a un sector de estos, estos jóvenes activistas, digamos, pero ahí están entonces las imágenes.